Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo que llena de esperanza mi renglón, esa luz que recompone lo que compone, esa luz Fue tu abrazo añil que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz mi mambo con susurros el temblor de este amor que se desbocas y lo provocas este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecha De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar De cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros, de abrir, del sentir, del despertar Y aunque la noche fue gris, del saber que yo estoy hecha De pedacitos de ti Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz que entrega cada pétalo de amor Que aspira a las sonrisas con sabor Esa luz Que recompone mis emociones Esa luz Fue un abrazo Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecha De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar De cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros, de abrir, del sentir, del despertar Y aunque la noche fue gris, del saber que yo estoy hecha De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar De los susurros, de abrir, del sentir, del despertar Y aunque la noche fue gris, del saber que yo estoy hecha De pedacitos de ti A la noche fue gris De pedacitos de ti Gracias por ver el video